viernes 16 de junio qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda un gusto un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos ya habitualmente todos los días de lunes a viernes en esta audición que se llama la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón periodista 45 años ya hace que abre se está vocación maravillosa que es la comunicación el periodismo en estar en contacto con la gente a través de los medios de comunicación y la verdad que me encanta me apasiona como le dije mi vocación y la seguiré haciendo mientras el cuerpo aguante y la verdad que estoy muy muy feliz y muy orgulloso de mí mismo de haberme animado a hacer periodismo de verdad hacer periodismo independiente y que nadie me puede decir esto no lo publiques porque el que me dice esto lo no publique lo mando a la mierda tranquilamente porque no dependo de él como depende la mayoría de los periodistas de nuestro país y la mayoría de los medios de comunicación hay gran quilombo en florida miren lo que pasó en florida pasó que la intendencia de deciso como hacen todas las intendencias del país todas absolutamente todas tienen rubros de publicidad para los medios de comunicación un rubro para los medios de comunicación locales y otro rubro para los medios de comunicación de montevideo porque también ponen en montevideo utilizan esa plata ese dinero en la mayoría de los casos no estoy diciendo en todo ni estoy generalizando para hacer su campaña electoral para tener contexto a los medios que los medios cuando hay conferencia de prensa llamen y vayan todos a sostener el micrófono saben lo que es eso no sostener el micrófono es esperar que el intendente diga lo que quiera decir irse y pasarlo en el canal de televisión o en la radio o escribirlo en el diario porque se transforman por unos pocos pesos por un puñado de plata en simples mercenarios pero lo insólito que salió a la luz lo que paga la intendencia de florida a todos los medios de florida y de afuera de florida y hay una gran calentura porque al semanario voces de montevideo se le pagan 30 mil pesos masiva unos 36 37 mil pesos por mes de publicidad entonces se enojaron los medios locales y estos mercenarios estos mercenarios que estaban calladitos la boca porque simplemente hacían el mandado el mandado de recibir la plata y con eso vivir no decían nada pero ahora como se enteran que otros ganan mucho más que ellos y son de afuera como el semanario voces se arma el gran quilombo y los medios comunicación tenemos que escuchar en florida que están enojados con el intendente y lo dice miren lo dicen como si estuviera bien dicen nosotros cumplimos hemos ido a todas las conferencias que nos llamaron nosotros fuimos y resulta que ahora nosotros nos cortan la publicidad como si fuera una obligación la publicidad que les ponen se olvidan y creo que hay que precisar esto porque quizás alguien en el fragor de la lucha o distraídamente no se dan cuenta que esa plata que ponen las intendencias para tapar la boca y acomodarlo los medios de comunicación que no le critiquen la gestión y que digan que son rubios y de ojos celestes en nuestra esa es nuestra guita y la plata que pagan todos por contribución o por patente entiendan bien en nuestra plata la guita que tanto nos cuesta pagar y todos los años nos suben y no matan y no cobran cosas inauditas esa misma plata en la que le meten en el bolsillo al dueño de la radio los canales de televisión los diarios los semanarios al pedo además al pedo porque las radios porque las intendencias la propaganda que tienen que hacer que sí la tienen que hacer es difundir los vencimientos los pagos que tiene que hacer la gente las cosas que son realmente útiles para la población no tienen que poner que el intendente es lindo o que hizo tal obra o que hizo tal otra entonces pasa esto ahora resulta que se creen que está bien y lo critican dicen nosotros fuimos a la y yo escuchaba una grabación que me mandaron de de del castillo que es que se llama en la mañana que tiene una audiencia bárbara en la radio florida diciendo nosotros cumplimos a nosotros nos mintieron como nos mintieron nos dijeron que no había plata y sin embargo ponen en el semanario voces 30 mil pesos por mes y dicen nosotros cobrábamos 47 mil pesos por mes ustedes saben lo que se puede hacer con 47 mil pesos una intendencia tanta cosa se puede hacer no le faltemos el riné el respeto a la plata a la plata que tanto nos cuesta ganar a todos tira la plata y ahora todavía se hacen los mártires no no tendría que lo necesario lo estrictamente necesario para difundir un evento para promocionar un evento público como hacen la semana de la valleja o la semana de lo que sea o como hace san josé la del mate a nosotros nos dio una publicidad para difundir un festival público donde en la recaudación es también parte a beneficio si pongan la y me proponga amplio poca plata no 30 palos como le están poniendo a un programa de tele de radio estado de situación 30 palos por mes bien barba resulta que el mismo dueño director de estado de situación es que el que además la intendencia les contrata para hacer las encuestas entonces como que confiabilidad tenemos nosotros que el mismo que le cobra por hacerle encuestas una encuestadora es el mismo que además le cobra por un programa de radio que tiene es confiable entonces tenemos que confiar o qué es esto no paremos la mano paremos la mano de una buena vez tenemos que soportar los uruguayos hoy salió en todos lados anda y en las redes yo también le di luís alberto geber el legislador que más viajó 39 viajes al exterior 200 mil dólares gastados yo pregunto que me decía juancito de pirápolis recién yo me hago una misma pregunta juan qué mierda trajo geber para el país que ganamos los uruguayos que alguien me conteste por favor heber contesta me luis alberto decime por favor que fuiste qué mierda fuiste a hacer 39 veces saliste del país te recorriste el mundo hace 30 años que estás sentado en la banca tuya luís alberto andate tené un poco de vergüenza y dignidad andate jubilate debes tener como 65 años jubilate y andate a la mierda ya la hiciste ya nos cagaste a todos los uruguayos ya nos cagaste a todos los uruguayos para un poco la mano terminen señores con los viajes al pedo no viajes más utilicen esa plata para otras cosas dignas que se necesita de verdad hacer para la mano luis alberto para la mano para para un poquito no seas malo no seas malo y todos los demás que viajaron todos los que viajan los que están viajando los que salieron ayer los que van a salir mañana todos viajan los ediles viajan hay ediles de soriano que han gastado 47 mil dólares 47 mil dólares un solo edil en viajes por todo el país viáticos son viáticos en todo el país para en la mano no se están robando nos sentimos afanados nos sentimos robados nos sentimos violados nos están violando alguien que haga algo atención a algún fiscal algún juez les pedimos que nos ayuden los ciudadanos comunes comunes le pedimos a ustedes que nos ayuden terminen la nos encajan impuestos más impuestos más impuestos hoy no se puede tener empleados sale un huevo tener empleados pagas otro salario más nadie aguanta esto astori no me mientas más con que la inflación bajó no bajó un carajo lo que pasa que no hay plata no hay circulante no hay plata con la maldita esta cosa que hicieron con las tarjetas en la inclusión financiera que hay que hay que firmar para hacer un referendo y sacársela de una vez por todas a estos hijos de puta que pusieron eso por favor no hay plata no hay circulante baja no hay inflación que inflación de mierda va a ver si no hay plata entendeme son artilugios de la macroeconomía de la gente como danilo astori y toda esa mafia de los economistas grados 5 que se han adueñado no sólo del país no sólo de la economía se han adueñado de nuestras vidas de nuestro futuro del futuro de nuestros hijos de nuestros nietos para en la mano muchachos para en la mano se les pasó se les fue la mano terminen de una vez por todas el movimiento va hasta allá va resolvimos finalmente nos reunimos y vamos a recolectar firmas quédense tranquilos no me manden ahora que como firmo donde firmo estamos organizando todo a fin de mes vamos a alargar vamos a enviar las papeletas a todo el país a todos ustedes todo el que nos pida si pidan o mandame papeleta mandame papelet y cada uno hacer firmar los que puedan metan para adelante tenemos que ganar esta cuereada si perdemos esta primer cuereada en el movimiento va hasta allá somos boletas se van a morir de risa de nosotros vamos a afirmar que la gente firme además todos pueden firmar porque es lógico o alguien no puede entender que cobran 20 mil pesos por mes cada legislador al pedo pudiendo leer el diario el semanario la revista en internet gratis que además se la pagamos nosotros entonces paremos la mano vamos a juntar la firma vamos a presentarla en el parlamento y vamos a pelearla para que esta gente termine de llevarse cien mil dólares por medio viene y lo debato con quien quiera cien mil dólares por mes de partida de prensa se la llevan que no la gastan no la gastan no compran un solo semanario en un solo diario y además varios ya han declarado como le dije ayer que la gastan en otra cosa en otra cosa que no tienen nada que ver entonces están cometiendo un abuso de funciones un delito a ver señores fiscales 11 le pido 11 que me llame 098 344 228 le explico le muestro que quieren que yo vaya a denunciar quieren que vaya a denunciar quieren de verdad va a haber algún fiscal juez que me dice si usted hace una denuncia le doy bueno la hago la denuncia no tengo problema vamos a juntar todas las firmas que se puedan y vamos a presentar entre todos el pedido el parlamento uruguayo para que elimine la partida de prensa y para que ese dinero que es un millón doscientos mil dólares por por año sea para ayudar a los uruguayos que se tienen que ir a operar al exterior punto el que no firma eso es porque no quiere nada porque no es uruguayo porque no tiene sensibilidad así que todo el mundo tiene que firmar todos tenemos que firmar es firmar y sacarle ese privilegio que no es más que un robo descarado que nos hacen en la cara de todos nosotros a fin de mes puede mandar ustedes manden mejor que mandame a mí los formularios que yo voy a hacer firmar aunque sea 20 a 10 a 15 a la familia no importa todos tenemos que firmar y tenemos que mostrarle ya esto va mucho más allá del movimiento hasta allá sino que va a otra cosa más a los uruguayos a todos los uruguayos acá no hay color político no hay nadie que gane un mango todo esto es honorario todo esto porque estamos cansados indignados estamos siendo violentados todos los uruguayos por un sistema político que es arcaico que es arcaico que ha sido armado por cuatro o cinco familias que se han adueñado de la riqueza del uruguay y tenemos que decir basta porque ya no pueden trabajar más porque los comercios se están fundiendo se están fundiendo no puede funcionar un mediano un chico comercio pagando lo que tiene que pagar el bps a la dgi pagando las tarifas inauditas abusivas que tiene ut que tiene la oce paremos de una vez la mano recapacitemos vamos a unirnos vamos a protestar y vamos a ir cambiando de a una la primera batalla en la partida de prensa de los legisladores decimos basta y lo vamos a lograr estoy seguro que lo vamos a lograr nos reencontramos mañana